¿Qué tal todos? Soy Adri y hoy voy a haceros un gameplay del Tomb Raider, un juego gráficamente impresionante, también os explicaré motivos sobre mi canal, sobre el que he quitado el sorteo, pero para empezar lo básico voy a empezar, vale, voy a poner el juego, empieza un trailer, vale, empieza a jugar muy poco, es decir, que no es el juego de juego, es decir, hard, es en inglés, empieza a jugar muy poco, pero bueno, os dejo tu cuenta, mientras os explicaré motivos que me han llevado a quitar los sorteos, mirar, lo siento muchísimo, voy a decidir, ¿cuál es el motivo? Pues yo necesito partners, vale, y los partners, pues por ejemplo, a ver, los requisitos de Optic SP, yo los cumplo, vale, y lo cual es el problema, pues que tengo solo dos, nosotros, no solo es, si los dos partners no me dejan, eh, Optic SP creo que era como me dejaban, no sé, no, bueno, yo mandaba a muchos y lo que necesito en algunos es no tener, no tener sorteos y las huellas en el futuro, debo decir, pues no ser, no ser, no ser un paro, y el cual no, no hacer sorteos, ¿por qué reaccionar? Bueno, a ver, este es un gameplay del Tomb Raider, es un juego que está bastante bien, está en inglés, vale, es pirata, pero... o... así lo tengo comprado, y está bastante bien, un poco más, vale, este es un juego gráficamente impresionante, vale, es... mejor a veces y bueno qué más a ver voy a tener un nuevo background a ver si puede ser hoy mañana y poco más es decir este es el juego ahora tengo que hacer un juego porque esta banda puede nadar y poco más que más cosas haciendo una partida en el black ops es muy difícil tengo que subir dos harlem sakes del black ops dos harlem sakes si uno es en en los mapas en los mapas es no es otro se llama enturbine y el otro en la disco que no se llama bueno pero esta bastante bien eh os lo aseguro ya veréis son de un minuto cuando bueno se acaba de este juego es de ordenador vale yo no tengo la play no puedo tener juegos piratas en la play porque si no no podría jugar online obviamente este juego de ordenador hay piratas y no se si podré dejaros el link lo he descargado lo he descargado por el torrent y va bien no tiene ningún bug que yo haya visto tiene fallos tiene todos los dlc tcls creo que se va a poder jugar online como en un programa que se llama tangle esta bastante bien con el cual lo que hace es que nadie puede que no 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 bueno un programa que se llama tangle que permite a los juegos jugar online como pues tengo una casa de servidores que les acerco y ya está por eso y ya está y ya está no 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 pero esta tía lana es fuertesia que no 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 Oh, Dios, no, no, no. ¿Qué es este lugar? Eso fue fuerte. Bueno, pues eso me gustaría conseguirme un partner pronto. Era muy así, sin de fe. Sortear alguna cosa con otros ¿Qué tengo pensado por sortear? No, 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 no. Estaba en el principio. ¡Oh, damn it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¡no tiene miedo! ¡Gracias! Necesito encontrar un camino por arriba. Más fuego... ¡ 돼요! ¿Qué tipo de contrapción es esta? Me caeis y me llevas al principio y me gustaba ser al principio y... Me quedo aquí, me cae, me cae Se lo tenen a la chafuera No, esta el agua es un gran cambio Lo dos, esta el agua es un gran cambio Lo das, pero ya no es el agua La tierra es un gran cambio Es un gran cambio La pierna es un gran cambio Porque no me quedan en el agua Lo deja ver Vamos a llevar el juego, el primer vamos a hacer una de las cifras y una cosa que se va a hacer que hay y aquí se puede ser más辽ible, que se puede ser muy grande Se va a hacer un juego que queda de juego de los juegos que se les van a hacer Este juego estaba muy grande y compaña online y a la gente se ve más grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí madre mía es que aquí no se había me sonaba que aquí había algo pero claro es un botón que le das al botón en ese segundo ah 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 Los Tritton, ¿vale? Los Tritton tonight Que yo creo que va a empezar Están bien, ¿vale? Se oye bien Y yo creo que es suficiente Pero mira, en serio Mira que calidad gráfica tiene este juego Entonces ahora la escena, madre mía Es que es una cosa Y en serio Me sigo lamentando Porque yo lo siento mucho por el sorteo, ¿vale? Trataré de retomarlos En cuanto pueda, en cuanto no siga Partner Si no se puede, pues al estilo Willy Que lo pondré, no sé, en un Twitter Bueno, ahora He sido en este Es decir, en el YouTube Sin necesitarse subir algo Muchas gracias a los apoyáis Muchas gracias, en serio Bueno, le agradezco muchísimo Por lo que me voy a grabar Porque te animan Es decir, te animan a continuar Te dan esperanza Para seguir grabando Es decir, para levantarse Y decir Voy a grabar ¿Por qué me voy a grabar? Pues porque hay gente Que va a sacarte una sonrisa con un video Es decir Te va a ajustar Te vas a hacerle feliz Un momento O que sea Vas a hacerle No feliz Y no, no, hombre Me la vas a Poder dar antes No, no, en un video Tuyo O sea, no sé O sea, aunque seas un Willyrex ahí Pro No No lo consigues Pero vamos Solo con No sé Con matar a un pato muerto Ok No, no, hombre 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 ¿Quién quiere? No, no, no. No, no. ¿Puedes decir que cada vez nos permite? Es que no quede un carácter. No, 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 no. ¿Qué es? Bueno, los que no estéis sujetos en el canal de Sergio, Serbs, os recomiendo que os suscribáis, en serio. Los backgrounds de la leche es difícil, no sé, no sé, son backgrounds para bastante tiempo. Esperamos que se copan su viente o que veáis su vintage de Black Ops, tiene una serie nueva de Mónaco. Los hombres ya se leen. No se leen. No se leen. No se leen. No, no, no. Estas cosas de este juego suena impactante porque dices, ya he muerto mucho mal, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es lo que he hecho mal para morirme? Si ahí no me salía ningún botón o nada en ninguna fila. Esto me recuerda a que en uno de los primeros Sunrider, había una cosa que era actual, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que era que llegabas, bueno, cuento los años de cómo vivían los primeros Sunrider para que no lo sepan. De los primeros Sunrider tenías una vida, de 100% de vida. Y tenías botiquines, empezabas con tres botiquines, no recuerdo. Bueno, ibas conseguiendo botiquines para mucho tiempo. ¿Qué pasaba? Que la vida se te agotaba al tope. Y no tenías botiquines, te morías, tenías que volver a empezar el juego desde el principio. ¿Qué pasaba? Pues había una escena, digo, una escena del nivel en el que llegabas y el camino solo tenía un agujero, ¿no? Y me dijiste, ¿qué hago? No tienes... Y tú mirabas por los alrededores, sabía si había algo de relleno y la única vía era el agujero. ¿Y qué pasaba? Te tirabas y te morías. Y tiempo jugando, es decir, partidas jugando, volviendo a empezar desde el principio unas cuantas veces. Llegabas hasta ese momento y el truco estaba en utilizar un botiquín para llenarte al máximo la vida. Y, 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 y quedarte, tirarte por la mujer y que te quedara un peligro. Madre mía, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿se están riendo de ti o qué? Esos juegos eran más, más de plataformas, eran completamente diferentes a estos. Es decir, era muy distinto, era decir. Este juego es más, ahora se ve más estilo, pues eso, más estilo en Charity. Sí, con, pues eso, agarras en sitios y... Los Special Events, estos, como se llama. Los Quicks Events, no, no sé exactamente como se llama. Pero, vamos, es un juego impresionante, ¿vale? Mira, en serio, fijaros en esto, se va a estar hasta, si lo veis, a la izquierda, las manchas de la cámara de vídeo. Flipante. La calidad, hombre, eso no es nada. Pero, vamos, que la calidad, hacer cuidado del... El tiempo que se tarda en desarrollar este juego. Y, bueno, pues a ver, más cosas. Yo voy, este vídeo ya, obviamente lo subo. Porque si no lo estaréis escuchando, esto que estoy diciendo, quedará en el olvido, bueno, pero que no lo suba. Y, si os ha gustado, pues decírmelo, yo subo más. Más, y trataré de que sea mejor, obviamente. A mí, me apasiona este juego. Es decir, es un juego que me lo pasaré y intentaré ir despacio para durar lo máximo. Pero, si os gusta, adelante. No, si os gustaría, me apasiona más, más, más. Un poco más, espero que ya tengo que seguir con el que yo... No, si os gusta. Para que no perdáis mucho la trama. La financiación no va a durar nunca, Whitman. Eso es precisamente por lo que deberíamos ir hacia el norte, no hacia el norte. No nadie cree que Yamatai... No nadie cree que Yamatai es tan cerca del norte. Los libros simplemente no lo apoyan. Bueno, quien escribió esos libros nunca encontró Yamatai. He hablado con Ruff sobre esto. No hay problema en seguir en otras personas, Dr. Whitman. Ya está viendo algo por ese estilo. Esto, como decía, estáboreiéndose en un portátil, no hay nada de todo. Esto de este año, lo estoy jugando en un portátil en un portátil. De la letra se me gustó 600 euros. Un 20.7, luego está afetada en la gráfica... No me lo he dicho. Lo que he dicho antes. No me lo he dicho antes. Tengo impresionante lo único que tiene de malos es que tiene USB 3.0, vamos, la leche, lo único que tiene de malos es que solo tiene 320 gigas, veamos que... Si se dan cuenta, es lo que más te da igual, porque imagínate, tú no necesitas tener un millón de gigas, un millón de gigas para dejar tu juego, pero una buena tarjeta gráfica, un buen procesador, una buena RAM, es que siempre es indible, ¿no? Porque si no en dos días tu ordenador que se queda al froneto. Ah, oye va, ya lo pillo, lo está viendo en la cámara esta que ha pillado ahí en la mochila. Y esto ha sido todo, ¿vale? Si os ha gustado, like y favoritos. Otra vez me siento mal, os lo vuelvo a decir, lo siento muchísimo lo de los sorteos, bueno ya lo he dicho antes. Y poco más, suscríbete si quieres seguir viendo este par de melones. Y poco más, ¿vale? Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!